Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y La Mujer Actual. Y buenos días, soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual, vivir, dice esta canción que interpreta Rosalén con estopa. Y bueno, pues es mitad de semana, están listos a vivir poniéndole entusiasmo a la vida. Yo creo que es la única manera, la oportunidad está aquí. Respiras, bendito Dios, te late el corazón, gracias a Dios, estás en la 1470. Ay, no sabes cómo le doy gracias a Dios por eso, porque la comunidad crece y crece y crece. Muchos de mis amigos chatos de La Mujer Actual se han sumado a nuestro equipo de Radio Escuchas. Feliz de que la comunidad crezca y los saludo con mucho entusiasmo. Más cuando es miércoles y es día de decir, ¿cómo, Lalo? Vamos a cantar, ¿sale? Margarita naturalmente. Eso es todo, mi Margarita chula, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Janet, buenos días a todos. Feliz de estar nuevamente en este momento compartiendo con ustedes. Fíjate que hoy quiero traer a la reflexión, Janet, varios puntos muy importantes, porque luego con lo que está sucediendo ahorita en el mundo, en el país, nos distraemos de qué es lo esencial respecto a nuestra salud. Fíjense, estos datos que les voy a compartir. Al año mueren en el mundo 8 millones de personas por el tabaquismo, 8 millones cada año. Además, le sumamos que 1.5 millones, perdón, de fumadores pasivos mueren también cada año en el mundo. Y luego, ahí van más datos, 2019, ¿qué nos dicen? Las enfermedades cardiovasculares como la primera causa de muerte en el mundo, en el 2019. Y luego nos dice el Instituto Nacional de Salud Pública que el 90%, no, que el 93% de las personas tiene las arterias parcialmente tapadas del corazón, las arterias del corazón, pues, cómo no, se va a convertir las enfermedades cardiovasculares en la primera causa de muerte en el mundo. En México, cada año mueren de diabetes. Bueno, estos eran datos del 2016, 94 mil personas cada año de diabetes. En el 2016, ahorita seguro ya serán 120 mil o más, porque estas cifras desafortunadamente han ido aumentando. En el 2020, 49% tienen, aquí se trata de los adultos en Estados Unidos, nuestros vecinos del norte, sufren alguna enfermedad de cáncer, o sea, uno de cada dos adultos americanos sufre de cáncer. Son cifras aterradoras. En México no tenemos las estadísticas al respecto, pero también el número es muy elevado. Y desafortunadamente todo eso sigue creciendo, Janet, porque no hacemos cambios reales, cambios esenciales. Y luego nos distraemos con estarnos cubriendo la boca y con estarnos poniendo gel antibacterial. Y se nos olvida, estando encerrados en casa, que lo que primero tenemos que hacer es que estamos comiendo, que no nos concentremos en la comida rápida, en la comida chatarra, en los productos refinados, procesados, enlatados. Todo eso nos llena el estómago. De momento nos calma la sensación de hambre y nos da saciedad, pero para nada nos procura salud. Y eso es en lo que yo les quiero llamar, pues llamar la atención de que, es decir, poner atención en esto que es lo que de verdad importa en nuestra salud. Siguiente otro dato muy interesante, que en agosto del 2017 la estadística que tengo en México era que el 70% de la población en agosto del 2017, el 70% de la población mexicana padece sobrepeso y de esa una tercera parte padece obesidad. Y se mueren más de 200.000 personas al año en México por obesidad. Entonces, si comparamos con las cifras que nos están dando ahorita sobre las muertes del coronavirus, pues es nada comparado con todas estas enfermedades que son totalmente controlables, prevenibles y tratables. Y que no obedecen a algo misterioso que nunca vemos y que no sabemos dónde está y dónde nos lo vamos a encontrar. Obedecen a los datos fijos, firmes y concretos de la vida diaria, nuestra alimentación. Y a eso no me cansaré de decirles que si no tienen idea de cómo hacer una alimentación saludable, miren, me pasé más de cinco años escribiendo mi libro de nutrición vegetariana. De verdad, se los recomiendo para que aprendan a comer. Si ustedes saben comer, ese es el primer paso para tener salud. Si no saben comer, de ahí se vienen. Ya miren la enfermedad como le llame, no importa el nombre. Simplemente nos explica si usted está intoxicado, que está comiendo lo que su cuerpo no necesita y de ahí vienen todos esos problemas. Sí, porque no es solamente un libro, no es solamente un libro, Margarita, que traiga recetas que son estupendas, todas cuidadas por ti, probadas. Son las recetas saludables. Pero las primeras páginas de ese libro me encantan porque es un tesoro. Tú resumiste en las primeras páginas del libro el ABC de la nutrición, la nutrición efectiva, seas vegetariano o no, cómo darle a tu cuerpo lo que necesita para que él solito esté sano. Digo, nacimos para tener un cuerpo sano, si le das lo necesario. El cuerpo reacciona hermoso, claro, si le das porquería, chatarra, pues el cuerpo enferma también reacciona. Pero si tú le das lo correcto, te mantienes sano siempre. Así es, en esas 150 primeras páginas, como bien dices, sintetizan, ha dado de cuenta la carrera de nutrición, lo esencial que usted debe saber de nutrición para la vida diaria. Y luego más de 600 recetas. Si sabemos comer, eso va a ser un cambio. Todos los problemas que acabo de mencionar, bueno, con excepción del tabaquismo, que eso ya entra en otro campo, pero la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, todo eso automáticamente va a mejorar. Imagínese usted un país donde todas estas estadísticas que acabo de dar se vayan disminuyendo, disminuyendo y eliminando. Y un país de gente sana, en vez de que el gasto público sea en hospitales y en enfermedades, personas que duran enfermas toda su vida, ya a todos nos cuesta. Y eso, el primero que sufre es el enfermo, el paciente. Pero con él sufre toda la familia, y con él sufrimos toda la sociedad. Porque una sociedad enferma no puede avanzar. Estamos como si tuviéramos grilletes en los pies, y pues ahí medio arrastramos un poquito los pies, pero nunca llegamos a ningún lado. Una sociedad sana va a ser una sociedad, número uno, tranquila, relajada, feliz, productiva, pensante, etcétera. Puras cosas buenas, serenas. Bueno, pues eso se los dejo de reflexión, para que no se pierdan en la psicosis que se hace con toda la programación y con todo lo que se está promoviendo. Quédate en casa, ponte el cubrebocas, ponte... Sí, muy bien. Pero eso que ocupe un minuto de su día y lo demás, enfocarnos en todo esto que estoy mencionando. Por cierto, Margarita, perdóname que te interrumpa. Aprovecho de tu comentario para decir que el próximo domingo es el Día Mundial sin Tabaco. Entonces, yo creo que poco favor estamos haciendo a nuestra familia ahora que estamos reunidos, si no aprovechamos para agarrar fuerza de la propia familia para determinados propósitos, como uno, comer bien, por ejemplo, hacer ejercicio, pues hagámoslo todos. Otro, dejar de fumar. A ver, esos papás que siguen fumando una cajetilla, dos cajetillas, media cajetilla, tres cigarros, los que sean, guardados en su casa. Algunos salen al balcón para no dañar a la familia, pero regresan, ellos huelen a tabaco. Y de todas maneras, ¿cuál es el mensaje que estamos dando a nuestros hijos? El lema este año tiene que ver con los jóvenes, tiene que ver con realmente hacer una labor para que ellos aprendan con el ejemplo de los adultos a permanecer sin tabaco. Porque, Margarita, ahora sabemos que con el problema de COVID una persona con esta presión elevada, una persona con diabetes, una persona obesa, una persona que tiene el mal hábito del cigarro, bueno, son los que están en primerísimo lugar de ser atacados por el virus. El lema este año dice proteger a los jóvenes de la manipulación de la industria y prevenir su consumo de tabaco y nicotina. Ese es el lema para este domingo, y perdóname que lo haga una vez contigo. Es maravilloso, Yaneth, y qué bueno, porque precisamente todos los puntos que acabas de mencionar, obesidad, diabetes, tabaquismo, es lo que genera que las personas que reciben el virus, porque el virus está en todas partes, y aunque nos cubramos la boca, eso no nos protege de él. Pero la diferencia la hace precisamente si tu cuerpo está limpio, si tu cuerpo está sano. Para las personas que están todas intoxicadas, enfermas, con diferentes tipos de problemas, cualquier cosa les va a crear una crisis severa. Claro. Así que eso es muy importante considerarlo. Me voy al corte comercial, regresamos con todos los datos para que te acerques a Margarita Naturalmente. Margarita, se acerca a ti. Margarita Naturalmente. Margarita Naturalmente. Así, teclea eso ahí en el buscador, pon www.margaritanaturalmente.com y llegas a esta página que siempre tiene para ti lo mejor. Aquí hay toda la información que necesitas para hacer cambios sustanciales en tu estilo de vida, para cambiar alimentación, para hacerte de todos los suplementos que Margarita pone al alcance de tu mano a muy buen precio. Yo creo que es la línea que tiene mejor calidad, pero de veras una calidad extrema. Margarita está pendiente de todos esos detalles. Cada uno de sus productos es cuidado a la perfección para que cumpla los objetivos que cada uno desea cuando lo adquiere y lo empieza a tomar. Así que pide, no creas tú, te vas a sorprender de los precios. Es una línea que está cerca de ti y además te lo llevamos hasta la puerta de tu casa. ¿Por qué no en este momento buscas productos ahí en la página, ves lo que necesitas? Y si por ahí dices, no, primero tengo que ir a una consulta, los centros naturistas están abiertos y también hay a distancia estas consultas que te pueden hacer la gran diferencia, pero empieza a trabajar contigo. Eso no lo podemos hacer por nosotros. Necesitamos que tú te acerques. Recuerda, margaritanaturalmente.com y luego haces el pedido desde la propia página o a los teléfonos que voy a decir en un momento. Margarita siempre nos ha dicho, un cuerpo que está más alcalino es mucho más sano que un cuerpo que está ácido. Busquemos la forma. Toma agua alcalina. Ahora, no cualquiera. Yo sí te digo, Jim Water es la presentación que yo te recomiendo. Si vas a adquirir agua alcalina embotellada, hay presentación de un litro, de 600 mililitros y la venden por todos lados. Jim Water. Puedes producir tu agua alcalina en casa a partir del termo alcalinizador o la varilla y es muy fácil de usar y para todos, ¿verdad, Margarita? Así es, Janet. Solamente sumerges la varilla en medio litro de agua y en 10 minutos ya está lista el agua alcalina y lo mismo en el termo colocas el agua purificada que te vas a tomar. También en 10 minutos ya tienes lista el agua alcalina y me encanta que ambos, termo y varilla, se rinden para producir hasta 800 libros de esta agua alcalina. Fíjate que bien. Bueno, pues estos artículos indispensables en casa, el termo, la varilla, los libros de Margarita naturalmente, los productos Margarita naturalmente, lo que tú necesites, si marcas ahora mismo, lo llevamos hasta donde tú vives, ¿eh? 800-831-1425. 800-831-1425. Desde la Ciudad de México marca el 55, 55-14-17-85. 55-55-14-17-85. Y te doy otro número, 55-55-25-87-41. 55-55-25-87-41. Y también a tu disposición el siguiente WhatsApp, 777-468-3595. Márcalo ahora. Ahí pon la duda, el comentario, solicita tus productos. 777-468-3595. Te atienden todos los días de la semana, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Recuerda que los productos Margarita naturalmente están siempre a tu disposición. En las tiendas naturistas chicas, medianas, grandes, en todas. Es importante que te fijes, que diga Margarita naturalmente, no aceptes imitaciones. Y tú también puedes vender los productos Margarita naturalmente. Yo quiero que cada vez más y más gente de todas las edades empiece a vender salud, pero que sea de Margarita naturalmente. Van a tener un descuento muy bueno. Es iniciar tu propio negocio, ¿verdad Margarita? Así es, Janet. Y fíjate que es un gran proyecto, porque para empezar, tú ya recibes los productos para ti y tu familia con un descuento muy especial. Ya desde ahí empiezas ganando. Y luego, como te va muy bien con estos productos, como te sientes bien, como mejoran tus problemas, es obvio si las personas que te rodean lo ven, te preguntan. Así que prácticamente los productos se recomiendan solos. Y cuando te los empiezan a pedir, pues ya ahí es un, de verdad es una propuesta de ganar, ganar en economía, en bienestar, en salud, en todo. Todos lo van a agradecer. Bueno, pues entonces manos a la obra. Busquen en los teléfonos toda la información y por favor no se descuiden, vayan a sus citas a los Centros Naturistas Margarita Naturalmente, cuiden su salud. Puede ser en el norte de la ciudad, en la Avenida Politécnico Nacional 1821, en frente de Sears de Plaza Linda Vista, Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Linda Vista. Ahí vas y te surtes. Teléfono 5591-36247. 5591-36247. Súrtete de lo necesario, hasta para que pongas en la despensa. Yo ayer fui al Centro Naturista Margarita Naturalmente, de Álvaro Obregón 213. Ay, Margarita, nos dimos una surtida de queso vegano. Me consta, me consta que fuiste ya ahí. Sí, ahí estuve haciendo mis compras y me encantó. Así que vayan Álvaro Obregón 213, casi esquina con Insurgentes, Parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono 5552-0833-78. Qué buen servicio, qué buena calidad en el servicio de todos quienes te atienden. 5552-0833-78. En el sur de la ciudad, Cerro de Juvencia 114, Colonia Campestre, Churubusco, entre Taxqueña y Canal de Miramontes. Teléfono 5555-11-6499. 5555-11-6499. Ayer iba saliendo una señora que fue a su terapia de colon. Ay, Margarita, hablemos de eso, porque la señora salió feliz de la vida. Cómo no, esta hidroterapia es tan importante, porque en un colon limpio es donde empezamos a reconstruir nuestra salud. Si el colon está sucio, lleno de desechos que a veces en toda una vida no hemos eliminado, se vuelve literalmente un pozo negro, un pozo de autocontaminación y autoenvenenamiento. Así que es un paso maravilloso. En una hora, imagínate qué bendición de terapia, de técnica, que en una hora haces una limpieza, incluso de cosas que no ves. No es solo lo que por ese tubo transparente, que tú ahí cómodamente ajustada ves todo lo que va saliendo, pero no es nomás lo que ves físicamente. Hay muchas sustancias químicas en personas que han tomado muchísimos medicamentos químicos. Ahí se va eliminando todos esos desechos, aunque no los seamos. Es de verdad una bendición es la hidroterapia de colon. Y con toda la higiene. Hagan la cita. Sí, sí. Lo mejor de todo. Lo mejor en aparatos y en la terapista que te hace este tratamiento. Y ve a tus terapias, ve también a tus consultas, ve por supuesto a los masajes. Todos los servicios están a tus órdenes. Llama a cita. Y también hay consultas a distancia, ¿verdad Margarita? Así es. Hay consultas ya telefónicas para las personas número uno que viven fuera de la Ciudad de México, pero también para aquellos que, bueno, ahorita en el momento no quieren salir, se les atiende perfectamente bien, porque se hace toda una conversación, toda una serie de preguntas y todo queda muy claro y de esa manera se les puede dar su tratamiento muy bien. Así que si los requieren, ahí estamos a sus órdenes. Con consultas presenciales. ¿En Cuernavaca? En Cuernavaca, Margarita está en Avenida Teopanzolco 904, a un costado del Colegio Morelos. El teléfono 777-170-5030. ¿Y en Guadalajara, Margarita? En Guadalajara estamos en el Mercado Corona, en el piso del medio, en la esquina de Independencia, Zaragoza. Y teléfono 33-36-14-29-12. Sí, Margarita. Adelante. Ya, Necita, tengo pregunta de San González. Y me dice, Margarita, ¿qué nos recomiendas para los riñones? Miren, ahorita la naturaleza nos da en abundancia la sandía. La sandía es una de las frutas óptimas para los problemas de los riñones. Y aunque no tenga problemas para mantenerlos bien, porque nos hidrata, nos da azúcares naturales de óptima calidad. Y entonces la sandía hay que consumirla y disfrutarla muchísimo. Pero además, cuando hay cálculos renales, se muele la sandía con semilla, cáscara y todo. Se agrega un poco de agua, porque si no queda muy espeso. Y este licuado de sandía integral se toma tres vasos durante el día. Las sustancias que contiene toda la sandía, tanto la pulpa, la fruta, como las semillas y la cáscara, van ayudando a disolver los cálculos renales y a eliminarlos sin dificultad. Y lo mismo sucede, hay que apoyarnos para la salud de los riñones con nuestra fórmula de herbolaria que se llama arándano compuesto, que contiene nueve plantas diferentes para la salud de todo el sistema urinario. También contiene las plantas requeridas para, en caso de que haya arenillas o cálculos en los riñones, se puedan ir deshaciendo, disolviendo y eliminando. Y se eliminan sin problema, nada que se les atora, no se atora nada. Yo ya he tenido muchos pacientes y personas cercanas de la familia que con un problema similar y el arándano, cuando ya hay un problema fuerte, se toma cada dos horas, 20 goquitas en agua cada dos horas. Y entonces, cuando menos se acuerdan, empiezan a eliminar arenillas y también a veces los calculitos salen, yo los he visto en personas cercanas, hasta del tamaño de un frijol en un varón, y sin dolor ni nada, y se eliminó eso, ya no es. Y me consta, pero directamente. Sí. Entonces, la sandía, la piña, hacerse un licuado de un litro de agua con una vara de apio, un trozo de piña, y esto se licua y se toma durante el día como agua de uso. Vamos a mantenernos hidratados en este tiempo de calor y vamos a evitar el edema de pies y de manos. Entonces, todo esto lo van a hacer para la salud de sus riñones. No tienen que esperar nunca a tener un problema. Todo lo que estoy diciendo se hace como prevención. Cuando quieres hacer, yo les diría que una vez al año, y especialmente en esta temporada de calor, hacer una depuración de nuestros riñones y sistema urinario. Y cómo lo hace con lo que ya mencioné del licuado de piña y apio en un litro de agua y tomándose el arándano compuesto tres veces al día para que todas esas plantitas limpien y depuren mis riñones y sistema urinario. Recuerde que estos órganos, los riñones, son órganos que fácilmente se saturan porque son los que se encargan de filtrar la sangre. Entre más cosas tóxicas comemos, entre menos sea natural nuestra alimentación, pues los riñones tienen que lidiar más con basura, literalmente, con basura orgánica, con desechos del metabolismo. Y entonces se van saturando y luego van perdiendo su capacidad de funcionar bien. Entonces no tenemos que esperar a que nos duelan, a que tengan cálculos. No, una vez al año hay que hacer esa depuración. Tómese uno o dos rasquitos al año del arándano compuesto y con eso va a limpiar muy bien sus riñones y evitarse sustos y molestias. Gracias, Margarita. Seguimos el domingo por la primera cadena nacional de Grupo Fórmula a las 9 y a las 12 por Teleformula. Recibe saludos de Angélica Sánchez y de Ana Silvia. Les encanta tu sección. Margarita, hasta la próxima. Hasta la próxima. Mucha salud para todos. Cuídense. Vámonos al corte. Regresamos. Margarita, naturalmente. Te gustaría hacer un comentario o consultar a nuestros especialistas. Esas son las que te cantaron Jaime Edelson ahora en tu cumpleaños. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo ves? Hola, ¿cómo estás? Bien y de buenas, Jaime. ¿Tú qué tal? Qué bueno. Pues extrañándote mucho, Chanet, y extrañar ahí estar en la cabina contigo, pero bueno, estamos todavía aquí guardados, ¿no? Sí. Le decía yo al público en el video que hicimos antes de entrar al programa y ahí es donde le digo al público que nos siga porque pues siempre tenemos algo extra, aparte de estas dos horas al aire, decía que te vi en una fotografía que subiste para pues estar ahí el día de tu cumpleaños, todos vestidos pues porque bueno, estaban dando servicio a un paciente que requería de una cirugía, tuviste que salir del confinamiento para atenderlo, tenías que hacer esa cirugía y me sorprendí con todo el equipo, tanto tú como todo tu equipo de trabajo, todos con esos atuendos que parecen de la NASA. ¡Teletubi! ¡Oye! ¡Cómo teletubi! Y luego así sin quitarse el atuendo, ¿fue el festejo de las mañanitas y la soplada de la vela para el pastel? Fue para la foto, lo que pasa es que ya ves que le soplé el pastel, pero estaba cubierto de una, ¿no? Con una cubierta, este, sí, fue nada más para la foto, pero... ¡Esto es bonito! No, sí, pues es que la verdad es algo, esto es algo serio, ¿no? Y hay que tomarlo con seriedad, pero bueno, el día del cumpleaños me dio un lujo. Pues es que es un cumpleaños histórico todo lo que pasa este año, este, aunque el doctor quiere hacer trampa, me dijo que se va a quedar en los años que cumplió en el dos mil diecinueve, que porque este año no cuenta, dice. Todos los que cumplimos en marzo, abril, mayo y junio, y quién sabe, no van a contar este año. No seas tramposo. Ay, Carmelina está de acuerdo, dice, como ella cumple en junio, nada, cumplido, cumplido. Tú estás trabajando. Bueno, pero quién sabe, si le toque todavía sana distancia, ya le toque semáforo verde, quién sabe, ¿no? Uy, aquí en la Ciudad de México. Solo no cuentan los que se suspendieron por pandemia. Pues a ver hasta cuándo, así que. Bueno, todo sea por no cumplir años, porque no se sumen años a la vida. Yo, sí, a ti te gusta cumplir años. Vamos a seguir siendo del mismo año, nada más que yo ya voy a tener un año menos que tú. Lo esperamos, ¿no? No. Que para diciembre ya. A ver cómo están las cosas para septiembre, ya lo platicaremos, mi querido Jaime. Oye, y este. Es que te preparé algo del ritual de los cumpleaños. Está padre, porque, ¿sabes? Esta semana nosotros estamos celebrando 21 años en Grupo Fórmula. Los cumplimos, los cumpliremos el próximo domingo. Perfecto. Sí, así que. Se ve perfecto. Pues yo no sé si quieres lanzarte de una vez, tienes tiempo. Pues para que quepa en este bloque, ¿no? Órale, va. Así es lo que se está haciendo. Dice, el ritual de los cumpleaños. En realidad no sé cuál sea la razón, pero nunca me han gustado los cumpleaños. Y hablo de los míos, no el de los de los demás. Debo haber tenido muy poquitos años, tal vez cuatro o cinco. Y aún recuerdo que una vez que se acababa el festejo que me hacían en mi casa, y estaban los regalos que, obvio, no me gustaba vivir enfrente de nadie, me metía yo al clóset de mi cuarto, cuando vivíamos en la Colonia Condesa. Era una de esas casas, bueno, departamento, que tenía los techos muy altos, las ventanas muy grandes, en la que hay de Atlixco, en un segundo piso sin elevador. Y como eran aquellos edificios, sin lugar para guardar el coche. Y una vez que se iban todos los invitados, que normalmente eran gente grande, y los hijos o hijas de los amigos de mis papás, tengo cuenta que tenía yo cuatro o cinco años, me podía meter al clóset, que era muy amplio. Y yo era muy chiquito, y ahí es donde me gustaba abrir los regalos, con una linterna que un primo mío, que era mucho más grande que yo, me había regalado. Era una linterna que le duraba muy poco la batería, no existían las de hoy en día. Y tenía un foquito de esos súper chiquititos. Y no existía led, obviamente. Y que te colgabas como un llavero y lo podías llevar a muchas partes. Fui creciendo, y como con las fiestas de niños, venían mis compañeros de la escuela. Y la fiesta consistía en sacar una pelota y bajarse a jugar a la calle fútbol, o bien organizar algún tipo de juego y luego merendar. Como mi mamá era de Monterrey, y allá las fiestas no se llaman fiestas, sino se llaman piñatas, y se sirven tamales regiomontanos o de Monterrey, no sé cómo decirles, que son muy pequeñitos, pero muy ricos. Y hacia el final de la tarde venía la ceremonia que más odiaba yo, que te canten las mañanitas y apagar el paquete. En aquellos entonces no existía el capi verde, y nada más eran las mañanitas que cantaba el rey David. Yo realmente nunca entendí en la primera parte del texto, qué tenía que ver el famoso rey David, que supuestamente tocaba el arpa en las escalinatas de Jerusalén, y que años después estudié que había sido el autor del Cantar de los Cantares, y que realmente es poesía, y hasta cierto punto, poesía erótica de la época, y que tenía que ser Pedro Infante cantando lo que cantaba el rey David, ¿no? Y fue hasta hace muy poco que mi curiosidad me llevó a Google. Como buenos mexicanos orgullosos que somos de lo nuestro, siempre pensamos que las mañanitas fueron un invento de México. Sin embargo, su tatarabuelo lírico podría ser el género muy judío medieval y español, conocido como romanzas de paradigma, y que está influido a su vez por la poesía lírica española, tanto en temática como en métrica. Y existe un viejo romance, romance a separadí, que dice, despierta mi bien despierta, no ves que ya amaneció, ya amanece, ya amanece, Rosita Blanca de Jerico, despierta mi bien despierta, no ves que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se escondió. Obviamente estaban en español antiguo, que se llama Ladino. Ya mexicanizadas dejaron de ser una romance y se convirtieron en un vals, que la gente cantaba en los eventos importantes por ahí del siglo XVIII, y poco a poco empezaron a utilizarse para ir a cantar en la calle bajo el balcón a las personas que festejaban su cumpleaños. Ahora sí entiendo que hace el rey David con Chava Flores o con mi máximo ídolo de todos los tiempos, Pedro Infante. Entender esto no me hace disfrutar el momento en que todo el mundo te voltea a ver, eres el centro de atención, estás pidiendo tu deseo y te encantan las mañanitas. No soy gringo-holic, pero sí soporto un poquito más el Happy Verde, tal vez porque es más cortito. Y su música se usa en muchas partes del mundo, traducidas o simplemente dice te deseo que tengas un Happy Verde y un feliz cumpleaños to you en cuatro líneas. Soy cero fan de la mordida, mordida, no lo considero ni divertido, ni nada que se le parezca. Y no es que a la edad me volví aburrido, nunca me ha gustado esa parte. Es más, la sufro. Además, y no necesariamente por ser contreras, para mucha gente el día de sus cumpleaños es el día más feliz de su vida. Al contrario, el día más feliz para mí es el día siguiente, porque falta todo un año para volver a pasar por este ritual. Pero lo más rescatable de la ceremonia tribal anual es la de pedir un deseo antes de soplar las velas. Creo que de siempre he pedido lo mismo. Un año más para reír con ganas, más horas para pasar con la familia y las personas que quiero y me quieren, más pretextos para juntarse con los amigos y menos oportunidades de cruzarme con gente tonta y vacía. Perdón, no tonta de bajo IQ, sino gente simplemente... Que te roba energía y tiempo. Que te atraviesa en el momento más inesperado. Que te estoquea desde la sombra. En el día de mi cumpleaños, en silencio y con la luz apagada, agradezco las felicitaciones y los buenos deseos que recibo de corazón. Y les comparto la luz de mi linterna, el agua de mi canto implora con tapa roja y los invito a tirarnos al pasto y ver en las estrellas las mejores escenas del mundo que aún están por venir. Eres lo máximo, Jaime Edelson. Qué rico estuvo esto, pero si eres un amargator... No, cálmate. Si eres un amargator, ¿eh? La verdad... ¿Por qué? Oye, pues hay muchas cosas del ritual que no te gustan. Pues, ¿cómo? A ver, para empezar... No, bueno, pero... Eso de meterte al clóset, que en mi caso, cuando teníamos esa edad, Jaime, en mi casa no había clóset, había ropero. En mi casa era el ropero, era un mueble también alto, con espejo afuera, tenía unas lunas, decía mi mamá, había que limpiar la luna del ropero. Se abría, era de dos hojas, tenía una madera requete bonita. Y sí, a lo que jugábamos... Sí, los conocía en mi casa, mi abuela había de esos. Pues, en mi casa roperos. Pero, bueno, te metías al clóset de abrir los regalos. Oye, cuando uno... Pero tenía cuatro o cinco años, Daniel. ¿Y por qué no lo sabría romper así todo el papel? Hoy finalmente salgo del clóset y cuento esta historia para todos los que nos están escuchando, porque no, del otro clóset no tengo que estar aquí. Ya me espantaste. No tengo este problema, ¿no? Te estoy contando mis cosas más íntimas que le conté a mi psicoanalista hace veintitantos años. No sirve de nada. Y me dices Amar Gator. Me vas a vender al diván. Mira, si eres Amar Gator, acéptalo. Que no te lo diga tu terapeuta, pues es otra historia. Pero aquí en el programa, déjame que yo te diga. Los regalos se abren delante de todos y empiezan que se lo ponga, que se lo ponga. Y la tía no falta la que te llevaba las camisetitas y los chonitos, esos de una marca. No sé, siempre me gustó. Es más, cuando me angustiaba, me metía yo al mismo clóset y me comía una cajita de esas chiquitas de Chococris. ¡Qué rico! Uy, esos son de mis consentidos. Me metía yo a pensar ahí. Eran mis primeros análisis de la vida. Muy chiquitos. Digo, vivimos en La Condesa hasta que yo tuve once años. Así que ese clóset lo recuerdo y si cierro los ojos puedo oler. Así olía en el clóset, ¿no? ¿Quién sabe qué más cosas hacías en ese clóset? Oye, y además... Pero yo me quiero oír a un corte. Ok, regresamos ahorita. A ver, para que nos diga a ver qué más hacía en el clóset. Lo que se pueda contar, Jaime Edelson. Regresamos. Ok, ok. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 5551-663405 y 800-800-1470 Janet Arceo y la mujer actual. Dando vida a tu vida. ¡Ay, ay, ay! Carmelina. ¿Quién está cantando, Jaime Edelson, por favor? El mismísimo Arjona. Yo creo que se están desquitando de mí. Carmelina se está desquitando de mí. ¿Estamos ahí? La verdad, yo le pedí, me preguntaron ¿con qué canción quieres regresar? Y dije, pues con una de Arjona porque soy una margator. Eres una margator. Y opino que también el señor Arjona tiene algo de eso. Pero Carmelina dice que está de rechupete. Déjaselo, déjaselo, déjaselo. Es tuyo, Carmelina. Ahí sí no peleamos para nada. Esta sección se llama A los niños ya no los hacen como antes. Y el doctor Edelson va a abrir el clóset de la colonia Condesa cuando vivía ahí porque está haciéndonos, está haciendo confesiones. Atlixco 159, departamento 6. Oye, no, este, mira, este, te voy a decir algo, te voy a hacer otra confesión. Más o menos entre Gatell y la hora de opinar. O sea, cuando termine el informe diario de este comité y en que empieza la hora de opinar, que me gusta mucho ese programa, este, es la peor hora del día. Son las dos horas más largas de mi vida. Hay diez minutos, me pueden parecer un semestre. Y contigo, el primer segmento que duró diez minutos se me fue como agua ni estuve pendiente del reloj ni nada. Espero que el público diga lo mismo. De verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Es un gozo. Es que, no, es que pues me vives echando porras y entonces inmediatamente el ego se infla así rápido, ¿no? Pues hoy no. ¿No? Hoy no, precisamente. No, sí, ya, ya ves, ya. Pero en mi próximo cumpleaños voy a disfrutar las mañanitas, al menos que se me olvide lo que hablamos hoy, ¿no? Que se te olvide. Este, pero, pero, este, mira, en el corte comercial me dediqué a platicar con Carmelina y a recordar incluso el olor del ropero de la recámara de mis papás. Claro. Olía a Old Spice de Shulton. Oye, recuerdo perfecto que abrías la puerta derecha y estaban las corbatas de mi papá en la puerta, ahí, ahí colgaban. Y del lado izquierdo estaba el departamento de todo lo que mi papá se untaba, que es su desodorante, que es su Old Spice. Me acuerdo del barquito ahí en el mar y el olor, bueno, bueno, cuando jugábamos a las escondidillas, mi hermano Luis y yo, ahí nos metíamos a ese clóset, por supuesto. Perdón, a ese ropero. ¿Te acuerdas la canción de Kikri? Pero lo peor, lo peor de meterse ahí era, ¿cómo salías, no? O sea, en mis cumpleaños, ¿te das cuenta? Me regalaban, no sé, un juguete que me llamaba la atención y mi mamá luego le decía, no, 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 estás muy chiquito para esto y lo guardaba en la parte más alta del clóset, ¿no? Y entonces, este, pues ya un día ya no te interesaba porque ya estabas muy chiquito para ese juego, no sé, no, no le quiero echar la palabra a mi mamá. Oye, pero muchas sorpresas porque luego en el cambio de casa cuando tienes que sacar todo lo del clóset porque hay que mudar, más el clóset, no, el ropero, este, abrías la puerta del ropero y te encontrabas que, pues ahí se había metido el abuelito para alguna cosa y, pues ya era una momia, te lo encontraste, porque aparte la llave estaba por fuera, siempre el ropero de mi papá tenía una llavecita ahí afuera, este, que chistos. Sí, tienes razón, Cricri, Cricri, Cricri y la abuelita, pero las abuelitas de entonces no son las abuelitas de hoy, las abuelitas de hoy todavía andan en tenis, en mayones, en, y nada, no tienen mucho que ver, no, no, con la, más bien las de Cricri, son las mis abuelitas. Bien por ellas, bien por ellas. ¿Cómo te quieres despedir hoy, Jaime? Dile al público cómo te encuentras en Twitter y todas las travesuras que luego haces en TikTok y demás. Siempre con mi nombre, no me escondo detrás de ningún apodo, Jaime Edelson en TikTok, J. Edelson 55 y hasta es muy buen año. El mejor. Y, y pues este, esperando con, con ansia el día que ya podamos volver a, a reunirnos ahí en la cabina y, y ver la mirada de Carmelina cuando me quejo de Arjona. No, mira, yo te voy a decir de qué me acordé ya para terminar, de qué me acordé la semana pasada, de que me dejaste o nos dejaste el pastel que muy monos te fuimos a comprar a la tienda de los tecolotes ahí enfrente, pastelito chiquito. O sea, aquí es de las mujeres que ni perdonan ni olvidan. No, nada más, con que digas, con que digas, unas no olvidan, soy mujer. Unas olvidan, pero no perdonan, unas no perdonan, pero se olvidan, tú ni perdonas, ni olvidas. Soy mujer, punto, se acabó. Gracias, Jaime, te amo. Hasta la próxima. No, yo también, gracias, bye. En La Mujer Actual le damos vida a tu vida. Llámanos 5551-663405 y 800-800-1470. Saludos al público que nos escucha a través de Fórmula Manzanillo allá en el 97.7. Quédense con nosotros porque en un momentito vamos a abordar el tema de los servicios funerarios en tiempos de COVID-19. También al público que nos escuche en Guadalajara y Monterrey, gracias, gracias por su sintonía a través de 12.30. En la Riviera Maya, Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Playa del Carmen, Isla Mujeres, por Frecuencia Mágica, en el 89.1 de FM. Saludos a Marta Morales, dice, éxito siempre, Janet, felicidades. Ana Laura Reyes, Flores, felicidades al doctor Edelson. Ay, qué bonito. Keta Ramírez de Quinteros, dice, yo tampoco pienso agregar el 2020 a mi edad, ni lo usé. Los que se quejan porque compraron una agenda y dicen, ¿y para qué compré la agenda si finalmente ni la uso? Ahí está en blanco. No, pues no, no dejes la agenda en blanco, pues súmale algo, ponle algo de lo que estás haciendo. Vuélvela a diario, anota tus experiencias. Saúl Montiel Torres, dice, hola, estimada y muy queridísima Janet. Ay, qué bonito. Gracias por aceptarme como amigo en Facebook. Felicidades por su revista familiar, no me la pierdo, y los domingos al mediodía por Telefórmula. La recuerdo por el programa Siempre en Domingo y también Estrellas de los Ochentas. ¡Uy, qué padre! De mis mejores recuerdos. Y el Club del Hogar con Daniel Pérez Arcaraz y con Madaleno. ¡Oh, y Saúl! Pues entonces somos ya amigos de hace mucho tiempo y eso me alegra el corazón. Lupita Oro dice, hola Janet, me encantan tus programas, Dios te bendiga. Gracias. Ernestina Escamilla, saludos, excelente día para todos. Helenita Vergara, Rosalba Villa en sintonía con la mujer actual, Marisa Dávalos dice, buenos días Janet, presente para aprender. Pues miren, este tema me lo debía mi amigo Oscar Padilla Gómez, que como saben, somos amigos hace muchos años, me gusta que venga al programa, siempre tiene algo que aportar. Yo reconozco en las funerarias J. García López que han encontrado la otra forma, la correcta para despedir a quienes se adelantan en el camino. Y el licenciado Oscar Padilla Gómez como director general de funerarias J. García López y además alguien que pues está muy cerca de los deudos de toda la gente, incluso de quienes tenemos afortunadamente la oportunidad de prever, porque algún día nos vamos a ir y si algún dinero puedes ponerlo bien, pero de veras en el lugar correcto, es dejar los servicios funerarios ya cubiertos porque nunca sabemos cuándo nos vamos y no dejarle problemas a la familia. De esto hemos hablado cualquier cantidad de veces con Oscar, mi amigo Oscar Padilla Gómez y hoy quiero que nos lleve a lo que están viviendo ellos, como pues digo, muchas funerarias, todas las que hay, no sé cuántas habrá en la República Mexicana, los servicios funerarios en estos tiempos, que cambian toda la historia de todo, la llegada del COVID-19. Primero te saludo, Oscar, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querida Yanet, de verdad que qué gusto estar contigo, para mí es una admiración y un profundo respeto por todo lo que tú haces y qué oportunidad tan grande de poder estar con tu auditorio y de poder platicar de un asunto que hoy nos tiene un poco de cabeza y sobre todo con información que de repente es distorsionada y que las familias y los habitantes de la República Mexicana y del Valle de México de repente no saben qué es lo que está pasando con los servicios funerarios en esta época de pandemia, en esta época de contingencia y hoy creo que una de las grandes responsabilidades que tenemos nosotros como profesionales de la industria funeraria es platicar con la gente, aclarar sus dudas y sobre todo a lo mejor hacerles saber qué es lo que está pasando en realidad con el tema de los servicios funerarios que es fundamental. Yo estoy muy agradecido y sobre todo con gente tan profesional y un medio tan honesto como lo son ustedes. Gracias por aceptar esta invitación, Oscar. Oye, pues es todo un reto, es un reto para todos, para los médicos, es un reto para las enfermeras, es un reto para los hospitales, es un reto para todos y cada uno de nosotros. Algo que no conocíamos, que empezamos a ver desde el año pasado que ocurría allá en China, que veíamos muy lejos y que, uy, hasta que llegó el primer caso a América y dijimos, ay Dios, esto se acerca y cada vez más y cada vez más y bueno, ve todo lo que ha ocurrido, todo lo que estamos aprendiendo todos y ustedes frente a este reto. ¿Qué fue lo primero que empezaron ustedes a vivir? No sé, ¿cuántas funerarias habrá en la República Mexicana, Oscar? Te voy a platicar como una manera de cronograma cómo ha estado toda esta situación porque es muy importante y lo primero que te me gustaría de verdad agradecer, Yanete, es que lo acabas de mencionar, es un gran reto donde todas las personas que estamos en la cadena esencial de servicios y sobre todo en la cadena de salud porque nosotros nos consideran dentro de la cadena esencial y dentro de la cadena de salud siendo el último eslabón y de verdad que creo que es importante reconocer el trabajo de cada una de las personas que están en este frente de batalla incluyendo los profesionales funerarios. Yo son mexicanos valientes que todos los días se enfrentan, que trabajan largas horas, largas jornadas de trabajo que hacen su mayor esfuerzo por ayudar a todas las familias y que evidentemente y que evidentemente bueno pues la preparación que hemos tenido empieza cómo y aquí viene la historia. Nosotros el 10 de marzo instauramos nuestro comité de vigilancia sanitaria, nos anticipamos mucho tiempo para poder instaurar este comité de vigilancia sanitaria y este 10 de marzo nombramos a un director de este comité para que empezáramos a instaurar todos los protocolos de manejo de personas que fallecen y los protocolos de sanitización de las sucursales porque en aquella ni siquiera mencionada fase 1 pues las familias seguían yendo a las funerarias, velándose, probablemente había algunas personas que hubieran fallecido de alguna enfermedad respiratoria pero no de COVID. Nosotros posteriormente a esto el 20 de marzo tuvimos 10 días después tuvimos la primera reunión con las autoridades de salud porque en coordinación con ellas se desarrolló el protocolo para poder llevar a cabo el manejo de las personas que fallecieran. Lo hicimos en coordinación con las autoridades para que tú veas la importancia que se le dio a esto y cómo nos anticipamos nosotros aquí en la Ciudad de México y seguramente en la República Mexicana. ¿Cuántas funerarias hay? Aproximadamente hay unas 5 mil funerarias a nivel nacional y hay unas 500 funerarias en la Ciudad de México algunas pequeñas algunas grandes algunas medianas y de todas estas funerarias algunas operan en total informalidad y algunas ni siquiera son funerarias sino simplemente son personas que les llamamos nosotros coloquialmente coyotes que están afuera de las oficinas del registro civil afuera de algunos hospitales etcétera. Hoy sin importar el tamaño de la funeraria te quiero decir que es de reconocer el trabajo de todos estos profesionales pequeños medianos o grandes que todos los días están resolviendo los servicios funerarios y no se está quedando ninguna familia evidentemente sin atender y todo se está tratando con una capacidad y una formación profesional y un alto grado de responsabilidad. El primer servicio de COVID que nosotros recibimos lo recibimos el día 24 de marzo imagínate lo que te digo el 24 de marzo hoy prácticamente casi un poquito más 60 días después del primer servicio de COVID nosotros en J. García López llevamos casi 900 personas de COVID atendidas en un certificado médico de defunción en qué consistió y en qué consiste el protocolo para el manejo de cuerpos que es muy importante que las familias lo sepan cuando una persona fallece de COVID ya sea bien está en su hospital o está en el hospital o está en su domicilio el personal asiste directamente a recuperar este a recuperar el cuerpo y el personal tiene que llevar un equipo que incluye cubrezapatos un traje de biodefensa doble juego de guantes de nitrilo tienen que usar tapabocas de ciertas características que la técnica se dice que son KN95 tienen que usar gogles y además una careta todo este equipo se desecha cuando terminan de recuperar ese cuerpo en el hospital y en el hospital el cuerpo primero de una persona que fallezca por COVID se sanitiza con un líquido especial después se coloca en una sábana que también es sanitizada después se coloca en un forro séptico que es una bolsa especial para una persona que fallece para un cadáver y esa bolsa se coloca dentro de otra bolsa y se vuelve a sanitizar posteriormente se coloca en la unidad que nosotros manejamos que operamos que es la carroza y esta carroza está completamente sanitizada se traslada a la agencia funeraria y una vez en la agencia funeraria se coloca en un área de conservación que es un área que tiene una temperatura debajo de los cero grados para que mientras nosotros resolvemos el trámite para obtener el permiso de cremación se conserva y se obtiene el permiso de cremación con el registro civil que nos lo entregan muy rápidamente ahorita te voy a practicar este proceso de coordinación entiendo que ahora ha sido mucho más de crema ha sido muy ágil todo esto ha tenido que pasar por este cambio que antes era tardado pues si en lo que estaba el velorio y todas esas cosas pero como ahora se brinca esa parte tienen que salir los papeles y todo para la cremación ¿a cuánto tiempo de que recuperan ustedes ya el cuerpo y lo tienen ahí en esta en estos ¿cómo se llaman estos contenedores con frío? Nosotros tenemos uno que se llama termokink que es un contenedor en termokink que ha causado mucha inquietud en algunas personas Sí, hablamos de eso después del corte comercial ¿Te gustaría hacer algún comentario o consultar a nuestros especialistas? Síguenos a través de Facebook Janet Arceo y La Mujer Actual Figura Pública Twitter arroba La Mujer Actual e Instagram Janet Arceo y La Mujer Actual Seguimos en La Mujer Actual hoy platicando con el licenciado Oscar Padilla Gómez director general de las funerarias J. García López y desde aquí para el señor director de las funerarias como para todo el equipo que hace posible este trabajo profesional cuando despedimos en medio del dolor en medio de todo todo lo que es despedir a un ser querido por COVID o no por COVID la despedida es la despedida la muerte sigue siendo la muerte no es cosa fácil claro que no es fácil porque no nos hemos preparado para ese final que pues desde que nacimos sabemos que ahí vamos a terminar pero ustedes nos lo hacen más fácil gracias Oscar y felicitemos a todos los trabajadores de esta industria funeraria Oscar son héroes también y no pensamos en ellos muchas veces si la verdad que si Janet me da mil gracias que me conmueve mucho y agradezco mucho esta felicitación porque nos hace falta trabajamos mucho y eso es cierto pero bueno pues para eso nos preparamos para eso hemos trabajado los profesionales funerarias y nosotros hemos trabajado desde hace más de 40 años para eso y estamos comprometidos con las familias mexicanas y te platicaba nos quedamos con el tema de las áreas de conservación que ha sucedido y muy rápidamente te lo platico nosotros manejamos aproximadamente unas 60 de funciones diarias de las cuales 30 aproximadamente son por personas que lamentablemente fallecen de COVID y estas 30 personas que fallecen pues evidentemente las tenemos ya con todos los trámites y tratamos de que en cuanto la autoridad nos dé el permiso que muchas veces nos lo dan una o dos horas inmediatamente procedamos a la cremación nosotros tenemos una capacidad amplia para llevar a cabo las cremaciones porque tenemos ocho hornos de cremación y en los ocho hornos de cremación pues podemos hacer hasta 75 cremaciones por día hoy estamos haciendo el promedio 60 y que es importante ¿cuánto dura una cremación Oscar? dos horas en promedio dos horas en promedio dura una cremación y es importante que las familias sepan que no es obligatorio cremar un cuerpo de una persona que haya fallecido por COVID la familia la organización mundial de la salud lo que te dice es que se deben de respetar los usos y costumbres de las familias de los pueblos y de las personas si una familia decide inhumar a su familiar lo puede hacer si una familia decide cremar lo puede hacer también es importante mencionar que nosotros el 10 de abril hicimos un acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México para brindar servicios gratuitos a las personas que fallezcan por COVID y que sean de escasos recursos y esto se está coordinando a través de un organismo que se llama Centro de Mando que le instauró la autoridad en la Ciudad de México y hemos nosotros al día de hoy brindado prácticamente ya casi 300 servicios gratuitos a estas familias que han fallecido y que son de escasos recursos y como firma 100% mexicana de verdad que nos llena de orgullo y es un honor para nosotros poder atender a estas personas porque además como bien lo mencionaste uno nunca está preparado y hay un tema además aquí que es terrible y muy lamentable porque las familias en este momento cuando fallece algún familiar por COVID realmente se atraviesan por un doble duelo un doble duelo porque nunca pudieron acompañar a su familiar durante el proceso de la enfermedad durante este deterioro que provoca esta enfermedad del SARS-CoV-2 y una vez que las familias se entregan a su familiar en una puerta de un hospital no lo vuelven a ver y cuando si llega a fallecer esta persona y nos reportan el fallecimiento pues tampoco hay un proceso de velación no lo pueden ver entonces la verdad es que es muy complicada esta parte para la familia y nosotros somos la última cara que ven las personas ha habido puntos de cuello de botella que se han resuelto muy bien en el proceso y que es importante que la gente lo sepa es uno los hospitales están trabajando diligentemente para cuando una persona fallece hacer la entrega del cuerpo a las familias lo más rápido posible dos lo pueden ver esa es una pregunta perdón perdón pueden ver a la persona la recomendación es que no lo puedan ver porque una persona cuando fallece pues lo que hace dentro del protocolo y el proceso que te marca o sea podrían verlo ante una insistencia de hacerlo no es recomendable no es nada recomendable porque una vez que se hace todo el proceso de sanificación incluso de la bolsa y de la persona que falleció queda cerrada y es una bolsa hermética que no se recomienda verlo y esto ha causado una situación verdaderamente muy complicada y muy conflictiva para el ánimo de las familias pero sin embargo es un tema de una protección fundamental porque además si en algunas ocasiones las familias quieren reconocerlo lo que nosotros hacemos es le proporcionamos a la familia el equipo de protección y la familia tiene que entrar con equipo de protección para poder verlo es decir el tema es cuando lo quieres ver tienes que estar protegido para poder verlo para nosotros lo más importante desde que empezó esta situación fue la protección de nuestro personal somos una empresa que entrega que protege al personal y que además estamos verificados por las autoridades en todas nuestras instalaciones y ese es un punto importante una familia lo puede ver si lo puede ver siempre y cuando cuente con el equipo de protección adecuado para poder reconocer a su familia eso si lo puede hacer no es recomendable otro de los temas otro cuello de botella era el registro civil justo a los trámites para obtener el permiso de cremación la autoridad los agilicó y los está entregando rapidísimamente y el tercer cuello de botella es hoy o bueno puede llegar a ser nos estamos anticipando el tema de los horarios y la disponibilidad de hornos de cremación porque un horno de cremación no puede hacer más que nueve cremaciones al día no puede hacer más porque son dieciocho horas de operación y seis horas de enfriamiento y mantenimiento de un equipo para que esté en perfectas condiciones entonces cuando no se termina de hacer ese día en los procesos de cremación se tienen que dejar en conservación los cuerpos para programar la cremación al día siguiente y aquí es donde quiero hacer una pausa porque es lo más importante para mí ya me parece uno la conservación de cuerpos no crea ni genera ni provoca ningún riesgo para la población un riesgo para la población es que no existieran estas áreas de conservación un cuerpo que no esté conservado y que tenga que estar dos o tres días esperando un horario de cremación o un horario para inhumación eso sí provoca un riesgo para la salud evidentemente y dos los hornos crematorios porque hay algunas imágenes de algún horno que a lo mejor tiene algún poco de visiones tampoco provocan ningún riesgo para la población porque los hornos tienen por lo general dos cámaras la cámara primaria donde se coloca el cuerpo con la persona y la cámara secundaria donde se procesan y se queman todos los posibles toxinas o partículas que se puedan emitir al ambiente este humo es un humo que puede ser vapor de agua o incluso si puede tener alguno de color porque podría tener alguna emisión de humo de color porque hay que recordar que en este momento la norma y el protocolo nos exige a que el cuerpo se meta en el horno de cremación con la bolsa y la bolsa bueno pues tiene algunos compuestos que pueden provocar ese humo no es tóxico no provoca riesgo para la población y no tiene ningún problema eso es importante que el auditorio lo sepa porque nosotros estamos preparados los funerarios estamos preparados somos profesionales y actuamos de manera responsable y en coordinación con las autoridades que nos brindan todo el apoyo y que facilitan las cosas para poder prestar servicios funerarios dignos y de calidad a toda la población hoy todas las empresas del sector funerario todos los que estamos involucrados chicos medianos o grandes estamos preparados estamos cumpliendo y estamos resolviendo estas defunciones para todas las familias de ANET creo que eso es lo más importante y aprovechar este espacio me encanta que lo digas por eso no te interrumpo para que tú nos des esta información una pregunta a hoy 27 de mayo la cantidad de fallecimientos ya ha rebasado a las funerarias o no 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 estamos rebasados porque tenemos toda una estructura que nos permite con una organización y una coordinación atender a todas las familias no estamos rebasados que es lo que sucede simplemente a lo mejor hay que estar haciendo y esperando un poco de tiempo más de lo más de lo habitual eso sí hay que mencionarlo probablemente hoy en vez de esperar 24 horas simplemente tienes que esperar 36 horas o 48 para que te entreguen las cenizas de tu ser querido que falleció en estos tiempos ¿no? nosotros no estamos retrasando nada por la capacidad que tenemos pero ¿qué es lo que sucede en términos generales? imaginemos que hay 500 funerarias en la Ciudad de México y de las cuales 100 simultáneamente están recuperando rescatando un cuerpo de una persona que falleció de COVID y los hornos que están a disposición si se fueran a cremar estas 100 personas los hornos que están a disposición de estas 100 personas o de estas funerarias son hornos que solamente son 6 hornos que opera el Estado que opera el gobierno y entonces si estos hornos pueden hacer aproximadamente 7 u 8 cremaciones por día pues estaríamos hablando que podrían hacer 50 cremaciones diarias o 60 cremaciones diarias y entonces estarían nada más desfasando los horarios de cremación pero también están las inhumaciones entonces hoy realmente se está resolviendo ¿qué están haciendo algunos hospitales? y sobre todo ahora en el Estado de México algunos hospitales ya tienen y ponen a disposición de las familias los termokings estos contenedores refrigerados para conservación y estos termokings les dan la oportunidad y el hospital le ofrece a las familias que pueden tener ahí hasta 72 horas a su familia en resguardo en lo que ellos deciden y consiguen la funeraria para que les haga el servicio entonces hay una hay una coordinación muy interesante y de verdad que esto es lo que ha sucedido que nos hemos anticipado porque nosotros hemos aprovechado hombre y con todo respeto que algunos otros países han recibido con anticipación antes que nosotros la pandemia y te platico un caso muy concreto España que tenemos unos colegas que hacemos negocios en conjunto España que la funeraria más importante se llama ALDIA ellos llegaron a tener hasta 1200 1200 cuerpos en conservación en toda España ellos tienen 400 funerarias ellos llegaron a tener hasta 1200 cuerpos en conservación en lo que se vaya iban liberando los horarios de cremación y las familias lo sabían pero los cuerpos no se quedaban como empezó a pasar en Italia que de repente la gente te decía oye es que tengo una semana con mi familiar y nadie puede pasar a recogerlo y falleció es una locura no no a ver Oscar hoy se me hoy se me acaba el tiempo para esta entrevista pero quiero hacer una segunda parte para hablar de los ataúdes para hablar muchas cosas gracias licenciado Oscar Padilla por la entrevista de hoy quedamos para la segunda parte un abrazo para ti y para todos gracias Oscar continuamos en la mujer actual si aceptamos sugerencias 5551 663405 y 800-800-1470 seguimos aquí en la mujer actual gracias por su sintonía quiero agradecer mucho a María Reyes Cruz Vázquez dice buenos días mi Janice gracias por hacer mi vida diferente y sobre todo por contagiarme tu risa te ríes tú y me río yo que bonito está eso gracias María besos ojalá que haya muchos momentos para sonreír vamos por el día de hoy te parece ya mañana vemos don Carlos Vega dice escuchándolos desde Facebook gracias don Carlos Amalia Saldiva Ramírez dice saludos desde Querétaro Rosa María Núñez saludos mi amiga querida qué bueno que siguen con nosotros transmitiendo en vivo con mucho gusto Rosa María lo hacemos además encantados de la vida este es mi rato más bonito del día sabes desde que me estoy arreglando para estar ya lista aquí frente al micrófono que me presta Grupo Fórmula y transmitir desde casa Carmelina está conmigo en la producción allá en Avenida Universidad 1273 están Ivette y Alejandro hoy está Lalo gracias Lalo en la operación técnica Marielena Torres de la alcaldía Álvaro Obregón hizo una pregunta que contestó sin problema nuestro amigo Oscar Padilla gracias por participar con este tema bueno hay amigos que conocimos en la televisión y se quedaron para siempre muestra de ello es un señor que hace rato leí el mensaje que dice que se acuerda de mí de cuando yo en Club del Hogar de cuando yo en Siempre en Domingo de cuando yo en Estregas de los 80's y de cuando yo en muchas cosas o sea es una historia de vida juntos por la trayectoria que generosamente él ha seguido de mí que me tocó estar en los medios bueno pues aquí uno conoce gente padrísima en los medios y en Canal 5 quien nos recuerda a esta mujer tan tan generosa en los afectos tan dulce tierna y bien hechecita cositas está con nosotros en la mujer actual bravo bravo y Carolina me ayuda a aplaudir muy entusiasta también bravo bravo que gusto poder saludar a todas todos tus radioescuchas que bueno tienes una gran familia y yo yo soy parte de ella y si te recuerdo con tanto cariño siempre y me encanta me encanta platicar contigo este que bueno que me das esta oportunidad la voz que tal ay no bueno es que te escucho cositas y te tengo con ese tono dulce tierno de esta mujer esta esta imagen clara de la feminidad también puesta sonriente muy siempre muy bien muy bien arreglada y además invitándonos a vivir la experiencia de ser eso de ser mujeres de tomar la aguja el hilo el pegamento de que no te tengas que salir a comprar las cosas que tú las puedes hacer nada más alguna tela algún retacito imaginación y cositas y entonces ya la hicimos a usar la imaginación Janet y esa es la parte importante recurrir a lo que tenemos cerca y no tener miedo vamos a acercarnos a esta gran aventura de crear y nos sorprendemos porque podemos hacer cosas tan lindas a veces con tan poco entonces pues sí es algo maravilloso que yo siempre invito a mis amigos y a mis niños que ya crecieron porque pues ahora mis niños ya son ya son niños grandes bueno pues si es que la imagen de cositas los programas de cositas que fueron tan exitosos y quiero decirles que cositas sigue siendo muy exitosa ahora porque estamos en el confinamiento pero cositas va anima muchas despedidas de soltera muchos baby showers muchas fiestas muy creativas bonitas con ese toque que cositas le va dando a cada evento y esto es una experiencia ¿no? siento como si estuviera celebrando a mi familia Janet cuando me invitan a organizar un baby shower pues de verdad me siento como que soy la tía la abuela que voy a recibir a este nuevo bebé en las despedidas de solteros que ahora me encanta porque también me invitan entonces yo me siento casi la mamá de la novia y me siento muy contenta y pues ahora fíjate con esta pues este guardadito que crees que he tenido algunos baby shower virtuales ¿lo puedes creer? sí, sí lo sé porque mira todo menos no ver a los demás todo menos no sentir el cariño de los otros si no puede ser en vivo si no puede ser el abrazo cercano si puede ser vernos platicar y por qué no armar la fiesta y tener a cositas porque bueno el baby shower ahí ese de todas maneras el bebé va a llegar y de que nos reunimos nos reunimos el regalo lo puedes comprar con las tiendas en línea padrísimo se lo haces llegar y luego el show cositas ¿no? claro hay que recurrir a lo que tenemos y somos afortunados Janeth de tener pues en esta época este medio de comunicación a través de las redes sociales en donde pues bueno estamos lejos pero al mismo tiempo muy cerquita y bueno esa es la parte una de las partes que tenemos que agradecer ¿verdad? y pues mira lo que estamos viviendo Janeth sabemos que no es nada agradable fíjate que yo a veces siento como si estuviera en una película jamás me hubiera imaginado vivir este momento y pues bueno es una realidad y tenemos que tomarlo así como una experiencia en donde vamos a aprender tú lo has comentado una y mil veces en tu programa y que tenemos va a haber un cambio en nosotros pero que este cambio va a ser positivo y tenemos que vivirlo con esta responsabilidad y yo imagínate en casa pues ocupando ocupando nuestra mente en cosas positivas divertidas y superando este reto de estar encerraditos en casa conviviendo con toda la familia que es un reto muy difícil bueno pero además cositas tú alimentando tu canal de YouTube que es toda una experiencia el canal de YouTube así lo pones nada más cositas y yo no sé cómo le haces pero no has parado de subir información padrísima para todos pues fíjate que estoy en esta terapia ocupacional y muy emocionada por la respuesta que han tenido pues mis niños que ahora se encuentran conmigo en esta oportunidad en donde pues recordamos y nos llenamos de nostalgia y la verdad mi objetivo Janet es invitarlos a que en el tiempecito que tengan porque parece increíble pero ahora estamos tan ocupados dentro de casa imagínate las mamás que ya se volvieron maestras que ya ahora tienen que atender desde comida desde limpieza desde bueno se necesita la verdad tener más de 24 horas al día para hacer todo lo que tenemos que hacer pero esta parte tenemos que también buscar Janet este tiempecito de relax de esparcimiento y por eso pues mi propuesta en el canal es que que hagan cosas fáciles con materiales que tengan en casa que los guías sean los papás las mamás las abuelas que están cerca y que los niños sean los que participen ahora conociendo al personaje de cositas porque no me conocen verdad pero que mis niños ahora los bueno no los puedo dejar de nombrar mis niños que ya crecieron pero que sean los adultos que ahora presenten a cositas con las nuevas generaciones y que esta parte de crear y que después jueguen que convidan con algo que hayan creado juntos me parece maravilloso esa es la invitación que yo hago con los tutoriales pues que ahora estoy presentando en mi canal están hermosos nada más pones cositas en youtube por favor desde que entres el primero que me acuerdo que vi en donde nos presentas tu estudio que quedó precioso esta juguetón divertido multicolor fue todo un reto déjame decir que por qué pues bueno de repente lo platiqué con mi hija y dije es que pensando en las mamás que están en un espacio reducido con sus niños que hacen y entonces yo comenté con ella y le dije a mí me encantaría poder compartir algo y me dijo mamá ya te tardaste hay que abrir un canal de youtube y al otro día ya ves como son los jóvenes verdad este ya tenía este espacio y me dijo bueno y ahora mamá a trabajar y en ese momento empezó el reto en dónde lo voy a hacer cómo con qué y bueno nos volvimos mi esposo y yo unos productores guionistas iluminadores sonoristas vestuaristas todo para crear este espacio lo estamos haciendo con tanto cariño y obviamente bueno obviamente lleno de errores y de pues bueno finalmente tú sabes estamos en casa se vale claro se va mira de repente se escucha la campana del camión de la basura de repente se escucha el se ven el perro que ladra se compran los tamales como esta cantaleta de la chica que sale o sea me encantan hoy tamales y bueno pero la verdad es que lo hacemos con mucho cariño y pues bueno como te comento estamos viendo resultados y mi objetivo principal es ese Janet que ahora las nuevas generaciones no pierdan esta esencia de imaginar de crear y sobre todo de buscar un ratito de esparcimiento en esta cuarentena entonces pues bueno gracias por seguirme porque ahora lo dicen así las nuevas generaciones ¿verdad Janet? comparte dale like suscríbete estoy aprendiendo tantas cosas ¿ves? porque siempre tiene que haber una mente abierta a aprender lo actual eso porque si no Cositas se hubiera quedado en un recuerdo no Cositas está vigente Cositas está creando Cositas hizo como muchas de ustedes equipo en su casa con su familia con su marido y con su hija para ofrecernos algo yo digo Cositas las personas que en este tiempo en lugar de quejarnos vamos por lo que sigue estamos aquí estamos vigentes y me encantan los videos que has subido la cantidad de suscriptores que tienes todas las propuestas son divertidas y quiero que el público se suscriba en YouTube así nada más pones Cositas le das like comparte el que más te guste pon a tus hijos hazlo tú también con ellos quiero seguir platicando con mi alma querida Alma Gómez mi preciosa Cositas después de un corte comercial a lo mejor hasta me pones a hacer algo yo que no soy nada manualita a lo mejor hacemos algo Cositas ¿sale? claro que sí me encanta Cositas está aquí en la mujer actual ¡qué alegría! ay bueno qué épocas en la tele pero ves Cositas Cositas 2020 ahí está volvemos este próximo domingo en el programa La Mujer Actual Margarita Chávez Margarita Naturalmente Vania Casasola ya verán lo que nos trae el día de hoy ay bueno Ariana en la parte musical y bendito entre tantas mujeres Álvaro Gordoa feliz de presentar la Biblia a Godínez para triunfar en el cielo laboral me encanta es nuestra recomendación literaria bueno pues los esperamos por Teleformula los domingos Janet Arceo y la mujer actual se ve por Teleformula canal 121 de Easy 157 de Sky 354 de Dish y 161 de Total Play te esperamos a las 12 del día hora del centro Cositas está con nosotros hoy estamos hablando de su canal de YouTube que está padrísimo Keta Ramírez de Quinteros desde allá desde California dice mi hija mayor no se perdía el programa de Cositas y de esto hace más de 30 años saludos Cositas saludos qué emoción quiero decirte que te ves Alma te ves muy bien te has cuidado eres una mujer que cuida su piel estás igual de linda te veo igual de linda que siempre fíjate que yo creo que es esta parte de tomar la vida de una manera diferente porque no creas que soy una persona que use cremas y mascarillas y así para nada Janet la verdad es que yo creo que la juventud y tu presencia es cuestión de actitud y yo me considero una persona súper positiva y yo creo que eso me ayuda y me dicen estás igualita pero la verdad es que no tengo mis arruguitas tantos años tantos años de representar este personaje con tanto cariño pero sabes que también pasa que cuando me acerco a mis niños a las personas que me reconocen casi casi siento como que me dan esa energía que me van quitando arruguitas yo creo porque de verdad Janet no soy para nada una mujer cuidadosa hoy creo que tengo que empezar a cuidarme pero sí la verdad es que me encanta me encanta esta cercanía y esta tanta energía positiva que me rodea que yo creo que me ayuda a que me vean igual vamos a copiarle a cositas porque es totalmente cierto lo que dice oye nos están escuchando allá en Yucatán del taller de bordado Quique May que está en sintonía con nosotros a través de Facebook Live un querido amigo mío su taller y todo un beso cariñoso hacen ropa preciosa Roberto Mendoza Ortega dice que Dios las bendiga me gusta mucho el programa y nos saluda desde la colonia popular es el sector popular de ella de la alcaldía Venustiano Carranza Ana Laura Reyes Flores Millán es que padre invitar a cositas saludos para ella bueno te quieren te aman te adoran cositas que si estás en Instagram están preguntando aquí fíjate que sí yo yo tengo bueno imagínate todas mis redes sociales hoy empecé y este y la verdad estoy hecha un poquito bolas y además tengo que unificar mis redes porque fíjate Instagram es arroba cositas y un bajo no es cierto miento arroba cositas oficial y un bajo y Twitter es arroba cositas y un bajo oficial ¿tú crees? imagínate Janet es un rompecabezas pero pones cositas y sale la foto y ya le pones sale el resto no hay problema en Facebook está como arroba manualidades cositas estamos claro ay fíjate pues pues gracias a esto que de alguna manera como te menciono voy aprendiendo y pues sí con esta cercanía y ahora con estas recomendaciones que tenemos que tener este Janet porque estamos en casita y hay que tener tanta paciencia y como dices ocuparnos y tú me decías a ver ¿qué puedo hacer en casa? a ver cuestiones divertidas pues mira primero tenemos que entender que estamos conviviendo muchas personas en un solo mismo espacio personas que son de diferentes edades y con diferentes gustos con diferentes este tiempos entonces pues hay primero que respetarnos porque que difícil cuando estamos compartiendo unos espacios entonces hay que respetar el tiempo de cada uno de nosotros pero pues creo que en estos tiempos hay que buscar uno en donde estemos todos conviviendo participando en actividades que nos diviertan que nos hagan reír ¿no? poner por ejemplo un día un día a la semana tal vez en donde sea importante la reunión familiar dentro de casa ¿sí? y entonces podemos pues hacer juegos de mesa acertijos este crear nuestros propios juegos aunque no tengamos nada y por ejemplo podemos jugar con la memoria y hay varios juegos que no necesitas nada ¿te acuerdas de este juego de Basta y Anet? ¡Claro! necesito nada más una hoja que puede ser reciclada y un lápiz o una pluma exactamente y entonces jugamos o si no adivinar a quién eres ¿te acuerdas de este juego que hay? que cada quien te pone una tarjetita y tú la puedes poner en tu cabeza amarrada a un listón o lo que fuera y entonces tú tienes que adivinar con preguntas quién eres ¿no? y los demás te preguntan te contestan sí, no, sí, no y lo puedes hacer en casa facilísimo ¿no? y pasarte un momento muy divertido ¿y qué me dices del juego de palabras? mira yo jugaba con mi familia creando cuentos y entonces yo empezaba con la parte del cuento y el que seguía tenía que continuar esta historia y el que seguía otra parte de la historia y entonces se creaban verdaderos cuentos súper divertidos porque además las ocurrencias de cada quien ya sabes ¿no? entonces de repente tu cuento cambiaba de un lugar a otro de un personaje a otro de una anécdota a otra y finalmente es un espacio en donde buscamos que ese es el objetivo buscar esta convivencia familiar y este ratito de espacimiento dejándolo mira nos sobra nos falta tiempo más bien dicho para hacer todo lo que tenemos que hacer ¿no? como te comentaba antes de repito entonces buscar este tiempo es muy importante para relajarnos para sentir y para aprovechar dentro de esta este pues encierro ¿no? esta parte de provecho ¿cuánto tenemos que aprender unos de los otros Janet? ¿no? tenemos que aprender tanto nada más es cuestión como tú dijiste la palabra clave paciencia para poder escuchar y eso si eres una buena escucha también hará que los otros aprendan para escucharte cuando tú tengas algo que decir es un ejercicio para todos para todos de una convivencia sana de crear estos juegos que no cuestan un solo centavo es que no todo está en las tiendas cositas de verdad muchas cosas no cuestan un solo centavo exacto solamente es esta buena disposición y mira hacer juntas ¿no? todos tenemos gustos diferentes tenemos que respetarnos este y esta parte de tolerancia porque oye ahora como estamos en casa de repente nos empiezan a molestar cosas que antes ni siquiera nos habíamos dado cuenta ¿no? por ejemplo estamos comiendo y escuchamos este bueno el mínimo ruido de cuando nuestro compañero del lugar está maticando ¿no? y así como que pierdes todo haciendo ruido la música la música que escucha nuestro adolescente ¿no? y esta parte de que todo el tiempo están metidos en el teléfono y uno como adulto a veces no entiende sientes que te están ignorando y bueno cositas que te llegan a molestar tanto al grado de que entres por ejemplo al baño y encuentres la tapa del excusado abierta ¿no? o que no se limpiaron los pies y entraron a la casa después de jugar en el jardincito y que tú te estás limpiando todo el día híjole esa parte de respirar y decir bueno tranquilamente decir lo que no nos gusta porque eso también es importante Janet convivir pero comunicarse también y decir esta parte ayúdenme porque siento que no están cooperando entonces ayúdenme por favor a llevar su plato al fregadero aquí te toca lavar los trastes este día el papá también está aprendiendo a valorar todo lo que hace la mamá en casa y incluso está aprendiendo a cocinar cuántos papás están abriendo recetas en YouTube para hacer sus platillos y me encanta porque se están descubriendo como chefs ¿no? bueno es que de eso se trata de hacer equipo de aprender todos y decir ay no es que me sale muy feo bueno si no sabías hacer arroz seguro que ya aprendiste a sacar una buena receta porque bueno decíamos antes es que lo hago a la vento porque con el poco tiempo ahora tenemos el tiempo de buscar tutoriales tú inventaste ahora esta posibilidad con los tutoriales cositas porque ahí encuentras la forma de hacerlo bien porque la gente que tiene experiencia lo comparte y entonces ese es un crecimiento enorme no podemos salir de la pandemia igual es que como entramos las cositas claro que no tenemos que aprender y vamos a aprender de estas cosas que estamos viviendo y tiene que haber un cambio y por supuesto tenemos que ser positivos buscar esta parte esta parte de alegría esta parte porque bueno finalmente estamos bombardeados estamos preocupados por supuesto por supuesto que estamos preocupados pero pues hay que buscar esta parte de lo he dicho de responsabilizarnos de actuar este no preocuparnos sino ocuparnos a ver qué puedo hacer yo de qué manera me puedo cuidar y puedo cuidar a los míos y de qué manera también tengo que llevar este tiempo para estar contentos que no veamos todo de color gris hay un arco iris que podemos ver dentro de casa entonces hay que buscar esos colores oye y sabes que estaba pensando cositas que si no tenemos esos colores dentro de la casa en nuestro ánimo pues agarras hoy a los chavos vamos a pintar a lo mejor un muro a lo mejor unas hojas de papel armamos por ahí un muro con un arco iris y todos los días vemos si veo este arco iris es que estoy viva y cositas me convocó a poner un arco iris en mi corazón mira Jess Beamonte Amado dice hola soy Jessica nuera de cositas y te manda besos es que Jessica Jessica es mi nuera imagínate ese saludo bueno merece un reconocimiento muy especial no crees que bello mira te voy a decir algo ya soy una persona muy muy este con mucha suerte la verdad tengo una gran familia este no solamente mi esposo que me apoya ahora sino también pues mis hijos que están cerca de mí mi nuera mi yerno mis nietos que hermosos estoy tan afortunada que no me canso de darle gracias a Dios y por eso este ánimo de compartir con todos con todos los que me recuerdan este porque si yo creo que todos tenemos esta historia de vida y hay que buscarla porque bueno también tenemos problemas pero hay que buscar el lado amable de la vida vuelves a venir al programa te vuelvo a invitar y platicamos otro rato en otro momento porque hoy se acabó ya sé que a mí no me para la boca y bueno finalmente me encanta platicar contigo que bueno Marta Morales dice Cositas la creatividad es buena y nos lleva a la diversión y al aprendizaje que viva Cositas que estuvo con nosotros aquí en La Mujer Actual hasta la próxima hasta mañana amigos gracias esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx